Solamente quiero saludarles, voy a ser muy breve porque quiero que empiecen a entregarles sus apoyos. Quiero saludarles, saludar al presidente municipal, a José Luis, agradecerle mucho a Mario Moreno el que hayamos podido hacer este evento aquí en la región, espero podamos hacer el detasco mañana y también por supuesto saludar a mi amigo Héctor Vicario Castejón, diputado por esta región, saludarlo aquí en su pueblo. Saludar al notario, gracias señor notario Esaú Tapia por acompañarnos. La idea es que el notario dé cuenta clara de cómo estamos entregando lo que llegó de la ayuda del gobierno de Rusia, que son estas despensas que están bien pesaditas, utilícenlas bien, tienen muy buenos alimentos y ayer entregamos en San Marcos y hoy entregamos en Huitzucu y ya se acabaron. Lo importante es dar lo que llega, darlo bien, darlo rápido. Saludo a todos los maestros, me da mucho gusto saludarles, gracias por estar con nosotros. Gracias a todos, quiero aprovechar para expresar mi reconocimiento nuevamente a la Secretaría de la Defensa Nacional. Saludo al Coronel de Infantería Filemón Campillo Castro y le expresamos el reconocimiento de todo el pueblo de Huitzucu a la Defensa Nacional por su ayuda que nos han brindado. Gracias a la Secretaría de Desarrollo Social, ya quedó claro, ya le di instrucciones a la Secretaría de que el número de apoyos van a ser sobre 750, incluidos los de Chaucingo que también llegaron, ¿verdad? ¿Sí? ¿Dónde están los de Chaucingo? También les vamos a apoyar, sin problema. Reciban ustedes el saludo del Presidente de la República. Este apoyo que estamos recibiendo de empleo temporal, lo estamos recibiendo hoy. Lo que nosotros nos hicimos es un préstamo, pero es un apoyo que manda el Presidente de la República derivado del encuentro que tuvimos en Taxco. Le agradezco a Mario Moreno, el que estemos haciendo cosas en beneficio de los derechos habientes del Issste, especialmente de los maestros. Me parece una acción importante y te la valoramos, Mario, por tu iniciativa. A ti, a nuestro amigo, que es el Director de Prestaciones, Florentino, y por supuesto al Director del Issste, a nuestro amigo, el licenciado Reyes Baeza. Dales un saludo, por favor. Director del DIF, muchas gracias. Maestras, quédense todos para recibir su apoyo, son dos mil pesos y su despensa, con sus aguas. Maestras, me da gusto saludarle, maestra, maestro Ricardo, a todos, mi respeto, mi afecto, hay que levantarnos, vamos a seguir adelante. Por último, se los dije el domingo, todos y todas que tengan daños en sus casas, vamos a recibir apoyo del gobierno federal. Igual como ya se empezó a hacer en Oaxaca el día de ayer con la visita del presidente. Daño alto, daño medio y daño bajo. El censo ya se está empezando a hacer y lo vamos a tener en los próximos días para que pronto llegue el apoyo para la reconstrucción a través de la autoconstrucción. Ustedes van a dirigir la reconstrucción de sus casas. ¿Estamos de acuerdo? Gusto en saludarles. ¡Que viva Huizuco! ¡Que viva Huizuco! Gracias.